Pueden escribir en el chat, hacer uso del chat para confirmar si efectivamente ya lo tenemos. Perfecto, entonces para adelantar el proceso voy a nuevamente compartir pantalla. Y miramos el uso que se le da a esa extensión de Metamask. Entonces en breves instantes, mientras aquí carga el navegador como tal, mostramos entonces cuál es la utilidad de Metamask. Igualmente la descarga, el acceso y la descarga al aplicativo es muy sencillo, prácticamente es buscar en Google Metamask, descarga y la primera página que aparece, pues nos va a direccionar a la página oficial y de donde podemos acceder al aplicativo. Está igualmente tanto para Android como para iOS como para Windows. Entonces es un aplicativo que es muy fácil de usar y de instalar. Me permito entonces a compartir pantalla en estos momentos. Por favor confirmar si efectivamente se ve bien, de manera adecuada la pantalla. Entonces, perfecto. Entonces como mencionábamos, el aplicativo de Metamask. Yo en este caso estoy utilizando el navegador de Chrome. Y esta es la web store como tal. Y desde aquí podemos instalarlo directamente. Aquí hay una breve descripción del aplicativo. Para qué se utiliza. Está vinculado, como podemos ver acá, estrechamente con la blockchain de Ethereum, que es sobre la cual nosotros vamos a trabajar y desarrollar la práctica el día de hoy. Y directamente lo podemos descargar aquí. Haciendo la búsqueda por Google. De igual manera, en el proceso de instalación, hay unos pasos que hay que seguir. Es muy fácil de seguir. Es muy intuitivo. Ellos o el mismo sistema genera unas palabras. Si mi memoria no me fallo, son 10 o 12 palabras que son conocidas, digamos, en este entorno de criptografía como semillas. Para generar justamente esas claves dinámicas que nosotros vamos a usar para el despliegue como tal del contrato y la interacción que nosotros vayamos a desarrollar en ese entorno de blockchain de Ethereum. En este entorno de blockchain de Ethereum. Igualmente, miremos. En esta búsqueda en metamask.io, pues ahí está como tal el acceso y la descarga a este aplicativo para Chrome, para iOS, para Android, solamente seguir los pasos e instalarlo. No lo voy a hacer, por lo que yo ya tengo la cuenta descargada. Y adicional a ello, pues tengo, perdón, el aplicativo descargado, instalado y adicional a ello tengo unas cuentas asociadas en el mismo. Entonces, no lo podría hacer por ese motivo. Igualmente, es muy sencillo, muy intuitivo. Si hay algún tipo de pregunta, ahí en el chat podemos realizarla. Y con el mayor de los gustos, daremos apoyo o claridad al respecto. Entonces, una vez instalado, descargado e instalado el metamask, ese aplicativo como tal va a estar vinculado a nuestro navegador. En mi caso, estoy utilizando Chrome y está instalado como una extensión del mismo. Para acceder a él, podemos ingresar acá en la parte superior derecha del navegador. Hay un ícono con forma como de ficha. Y ahí están las extensiones que estoy utilizando actualmente, dentro de las cuales, o una de ellas, pues es propiamente mi metamask. Lo seleccionamos, damos clic sobre él. Y inmediatamente me abre. Si no tengo abierta la aplicación, me va a pedir una contraseña que previamente se ha generado en el momento de la instalación. Hasta ahí vamos todos bien. Ya todos accedimos a la cuenta de metamask. No hay ningún problema. Bien. Entonces, este pequeño recuadro, pues, digamos, es la ventana emergente que me sale al dar clic en la selección de la extensión. Sin embargo, al dar clic en estos tres punticos, me da la opción de poder expandir la vista. Yo lo voy a hacer por comodidad. Igualmente, pues, la misma información está ahí, pero a la mano, pero digamos, por tener una mejor visibilidad de lo que es el aplicativo, lo voy a ampliar y me genera, pues, una nueva ventana en el navegador, una nueva pestaña. Entonces, propiamente, ¿qué es metamask? Metamask es una DAP, es decir, una aplicación descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque estamos hablando en torno de todo este sistema de blockchain y es una aplicación destinada para ello. Típicamente, o es muy asociada metamask a lo que es una billetera digital y propiamente es eso. Es una billetera dentro de la cual nosotros podemos vincular o incluir varias cuentas en las cuales podemos tener saldos propiamente de Ethereum u otra criptomoneda. Como mencionaba anteriormente, metamask fue concebido y tiene una estrecha relación con lo que es la red blockchain de Ethereum. Sin embargo, tiene la posibilidad también, esa billetera digital o esa wallet, de poder almacenar no solamente Ethers, que es la criptomoneda nativa de Ethereum, sino otro tipo de criptomonedas. Entonces, esta es la interfaz, como tal, la interfaz gráfica, la interfaz de usuario, en la cual nosotros podemos interactuar con esta wallet, con esta billetera digital. Vamos a comenzar con la parte en esta sección de arriba, donde está este logo y este menú desplegable. Comencemos por acá. Al dar clic ahí, encontramos nosotros todas las redes blockchain en las cuales esta billetera tiene participación. Es decir, en las cuales yo puedo acceder y puedo interactuar. Aquí hay un listado de esas redes. Justamente la primera de ellas es la red principal de Ethereum. Es decir, la red en donde se mina Ethers, por decirlo de alguna manera, reales, es decir, que tienen un respaldo monetario. Para interactuar en esta red principal de blockchain de Ethereum, la principal, es necesario naturalmente adquirir Ethers y pagar por ellos para poder gestionar transacciones dentro de esta red. Lo interesante de Ethereum es que, además de tener esa red blockchain principal, también tiene unas redes secundarias de prueba. Como vemos aquí, y es en la que yo estoy en estos momentos interactuando, por eso está señalada con este chulito, es la red de Robsten. Igualmente hay otras, como la Coban, la Rickenby, la Giorbly. Y adicional a eso, este complemento, esta extensión del navegador MetaMask me da la posibilidad de trabajar de manera local, en mi localhost. De tal manera que yo puedo utilizar mi navegador como un entorno virtual de blockchain para hacer pruebas sin necesidad de yo tener que conectarme con una red físicamente de prueba o la propia red de Ethereum. De tal manera que es muy amigable y me permite a mí como usuario realizar inicialmente pruebas si, digamos, no tengo mucho conocimiento de moverme o de interactuar con otras redes de mayor alcance. Entonces, este aplicativo, como tal, nos da esa opción de poder trabajar de manera local, sin necesidad incluso de tener una conexión a internet para poder generar transacciones en una red virtual de blockchain. Y como se puede vivenciar aquí en el recuadro, pues hay dos redes muy particulares que son precisamente las, o bueno, una de ellas es la red actual vigente de Rita, la otra fue una previa en la que se estuvo haciendo pruebas y es esta de acá, la red Rita2. Igualmente, pues, nosotros tenemos la posibilidad de incluir otras redes a las cuales yo quiera interactuar con ellas. Eso se hace de manera manual, realizando una configuración para que aparezca o esté aquí generada como tal la red a la cual yo quiero interactuar. Ese punto lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que tenemos a nuestra disposición muchas redes blockchain con las cuales nosotros podemos interactuar. Está justamente la red principal. Lo único es que ahí hay que tener experticia, hay que saber qué se está haciendo y naturalmente tener ethers que previamente debieron de haber sido pagados con dinero, digamos, real, ¿no? De todas maneras, pues, nos ofrece otra posibilidad de trabajar con esta red en una red de pruebas como, por ejemplo, la red de pruebas Ropsteads que es en la cual yo tengo seleccionada y en la que nosotros podemos realizar despliegues de contrato y es lo que justamente vamos a realizar el día de hoy. En este orden de días, pues, los invito para que, por favor, seleccionemos esa red de pruebas y ya una vez seleccionada la red en la cual nosotros queremos realizar algún tipo de interacción, vamos entonces a mirar el tema de las cuentas. Para eso, ubicamos el cursor en este ícono, en este logo, que está al lado derecho de la ventana desplegable con las redes, damos clic sobre él y va a aparecer acá un listado, no de redes, sino ahora de cuentas. Análogamente, esto es como yo tener una billetera en físico y tener varias tarjetas de crédito adentro. Tengo varias cuentas y a cada una de esas cuentas voy a tener asociado un saldo, un valor. En este caso, pues, yo tengo todas estas. De hecho, es muy fácil crearla. Aquí en la parte inferior encontramos un botón que indica crear cuenta y de esa manera, pues, puedo generar una adicional. Vamos a hacerlo para el ejemplo. Al dar clic, me genera o me muestra este recuadro en donde me pide seleccionar un nombre. Pongamos, por ejemplo, curso o sesión práctica o sesión práctica sesión práctica block chain. Por ejemplo, podemos colocar ahí el nombre que nosotros deseemos. Damos clic en crear y es generado de manera automática la nueva cuenta con la cual nosotros podemos interactuar en este entorno de red blockchain de pruebas. Aquí aparece el nombre justamente y voy a dar a bueno, si damos clic acá se copia como tal el ID de la cuenta. Podemos ver que tiene un saldo de cero Ethers porque no tienen digamos, en el momento de la creación pues no se le otorga ningún valor no se le incluye un saldo de Ethers a la cuenta como tal es necesario cargarla es necesario suministrarle Ethers a las cuentas que nosotros tengamos y aquí hay unos botones de interacción podemos enviar podemos comprar criptomonedas podemos enviar criptomonedas y todo eso pues va a quedar registrado en esta cuenta y en la blockchain que nosotros estamos trabajando en ese orden de ideas podemos ver que si recordamos de la sección teórica cada una de las cuentas que están vinculadas a los usuarios finales son denominadas en este entorno de Ethereum como cuentas de propiedad externa ¿correcto? y si recordamos cada una de esas cuentas tiene asociada dos llaves una pública y una privada de tal manera que esas llaves son las que le permiten a la cuenta realizar transacciones entre entre otras cuentas bien sea de propiedad externa es decir con otros usuarios o con cuentas de contrato que son esas cuentas en donde están alojadas los códigos de programación previamente escritos y que son nativas dentro de la red blockchain que estamos entonces nosotros trabajando de tal manera que esta cuenta como podemos ver bueno aquí en este entorno gráfico nos genera igualmente un QR coherente o correlacionado con el ID este es el ID de acá y precisamente ese es la el ID que lo identifica de manera única en toda la red aquí hay un botón que dice view account on ether scan si damos click ahí nos remite otra pestaña otra página este entorno de trabajo que se llama ether scan como su nombre lo indica pues es una interfaz gráfica que me permite escanear toda la actividad que ha sucedido en la blockchain de ethereum propiamente y para ser más específicos pues en la blockchain de pruebas esta de acá la red de prueba robsten entonces entonces me da información relativa a mi cuenta de toda mi interacción que ha tenido ella dentro de la red bien sea con otras cuentas de propiedades externas bien sea con contratos con las transferencias de criptomonedas etcétera etcétera de tal manera que como habíamos visto en la sesión pasada todas las transacciones todas las actividades e interacciones realizadas por los usuarios en este entorno de trabajo blockchain va a quedar registrada en un bloque y por lo tanto es fácil realizarle toda la trazabilidad desde el primer bloque desde el génesis hasta el bloque actual eso es lo que me muestra Etherscan la actividad de cada una de mis cuentas incluso y me adelanto un poco como vemos cada una de las cuentas tiene un ID asociado en este caso este de acá y es un ID que acabamos de crear porque es una cuenta que acabo de nacer igualmente las transacciones que se realicen va a tener asociado un ID único un ID derivado justamente de todos los elementos criptográficos que utiliza la blockchain y adicional a eso también los bloques van a tener asociado un ID único de tal manera que aquí en el E3CAD voy a poder visualizar todo ese registro bien sea de las cuentas de las transacciones de los bloques todo va a quedar absolutamente registrado en la cadena de bloques y esta herramienta me permite a mí visualizarlo concretamente con esta cuenta pues no hay mucho que ver porque hasta ahorita fue creada tengo un balance de cero Ether y aquí en la parte inferior aparece todas las transacciones o todos los movimientos que ha realizado esta cuenta pero hasta el momento pues no se ha hecho necesitamos entonces empezar a interactuar con la red para que así se pueda visualizar qué ha pasado allí entonces vamos a dejar esta ventana abierta esta pestaña de tal manera que podamos evidenciar y corroborar que justamente cuando hagamos el despliegue de nuestro primer contrato inteligente pues va a quedar registro de esa actividad y lo podemos visualizar acá de igual manera quiero hacer énfasis acá si ubicamos el cursor en esta parte en este botoncito en la parte superior derecha vemos que dice Robsten haciendo alusión a la blockchain de pruebas insisto de pruebas de Robsten por ejemplo si yo cambiase de red vuelvo al Metamask y ahora digo no yo quiero trabajar en esta red la Cohen igual una red de prueba y yo quiero ver es la actividad de esta cuenta pero ahora en esa red entonces selecciono la red y voy nuevamente perdón voy nuevamente en View Account on EtherScant me abre una nueva ventana una nueva pestaña igual aquí aparece toda la información relativa a esa cuenta de su interacción y saldo y si vemos nuevamente nos paramos acá ubicamos el cursor acá pues me va a relacionar la red a la cual yo estoy haciendo alusión igual puedo cambiar la red aquí me va a generar otra otra ventana aquí salté a la red de pruebas de Robsten y pues aquí me da información relativa pues a esa red como tal aquí me dice por ejemplo el listado de los bloques que han sido minados hasta la fecha aquí me dice que hace 54 segundos fue minado el bloque 11 57 26 56 que en palabras castellanas es el bloque 11 millones 572 mil 656 ese es el número de bloque actual en esta red en la Robsten una red de prueba de tal manera que como mencionaba anteriormente va a quedar registro de todo todos los bloques con todas las transacciones de todas las cuentas que participaron en las mismas dentro de esta red va a quedar registrado acá de inicio a fin desde el bloque cero hasta el actual que es este 11 millones 572 mil aquí me da información relativa al minero el ID el ID de la cuenta de ese nodo minero que generó o desarrolló esa prueba de trabajo que habíamos mencionado anteriormente para ganarse el derecho de minar de escribir de incluir un nuevo bloque a la cadena de bloques este es el ID y aquí me dice los el número de transacciones contenidas en ese bloque entonces si se dan cuenta toda la información está estructurada con los ID los bloques y demás en esta interfaz o en este aplicativo como tal que nos ofrece Etherscan para visualizar lo que pasa lo que ocurre en la blockchain de Ethereum bien sea la principal o las redes de prueba entonces hasta ahí creo que vamos bien vamos a regresar nuevamente a nuestro metamask y recordamos aquí seleccionamos lo que es la red sobre la cual nosotros queremos interactuar aquí tenemos el listado de todas las cuentas de usuario análogamente digamos nuestras tarjetas de crédito nuestras cuentas con nuestros saldos ID es único y demás llaves privadas públicas etcétera nos da la opción igualmente de crear una cuenta también tenemos la opción de importar una cuenta previamente creada esto se utiliza por ejemplo si nosotros estamos trabajando en otra máquina o en otro computador y la cuenta yo la tengo almacenada en mi computador personal o en otra máquina pues podemos importar dichas cuentas lógicamente los saldos se van a mantener y ah bueno también está la opción por ejemplo de conectar la cartera de hardware ¿qué es eso? es tener físicamente un dispositivo electrónico que hace las veces de billetera o de cripto billetera también conocida en estos entornos de trabajo es un hardware un poco más grande que un pendrive en donde está alojada toda la información prácticamente la misma que estamos visualizando como la misma que administra el metamask con las cuentas etcétera pero a nivel físico a nivel de hardware tiene unas ventajas naturalmente es más seguro tiene mayor robustez en el sentido de que hay unos elementos criptográficos internos que la misma el mismo dispositivo pues ejecuta y también hay de varios precios etcétera sería interesante indagar un poco más en el tema pero para efectos prácticos hace el equivalente a lo que es metamask una billetera digital o virtual que es almacenar nuestras cuentas nuestros saldos y con ella pues permitirnos hacer transacciones pues en una red de blockchain básicamente esta es nuestra billetera metamask es nuestra DAB es decir una aplicación descentralizada porque opera bajo esquemas de blockchain donde va a almacenar mis cuentas de usuario cuentas de propiedad externa para poder justamente interactuar entre ellas hasta aquí creo que vamos bien y muy seguramente me preguntarán bueno ya creé mi cuenta lo acabamos de hacer yo tengo perdón yo acabé de creer de crear esta sesión práctica blockchain la llame así tengo mi ID pero bueno para poder interactuar con la red yo necesito tener saldo cómo hago para poder darle o incrementar mi valor de saldo aquí en la cuenta muy sencillo voy a compartir en el chat aquí de la sesión de zoom esta url para que todos accedamos a ella y podamos abastecer nuestra cuenta precisamente con ethers en este caso insisto vamos a trabajar en la red de pruebas blockchain robsten y ese esa url que acabo de compartir está destinada para cargar o dar brindar ethers a las cuentas que nosotros tenemos integradas al metamask pero para interactuar en una red de robsten entonces los invito a acceder aquí a la cuenta cómo se hace la carga muy sencillo basta con copiar el ID de la cuenta y aquí solamente basta con dar clic aquí sobre sobre el nombre vamos a la pestaña pegamos el ID y solicitamos que se nos cargue ethers a esa cuenta típicamente pues demora algunos segundos como tal la carga voy a ir a verificar en mi metamask me ubico en la pestaña voy a dar refrescar o aquí en la parte superior izquierda darle cargar página de nuevo y en estos momentos no me ha llegado la carga pregunta ¿alguno de los aquí presentes ya hizo el ejercicio y efectivamente se corroboró de que hubo carga a la cuenta pero parece ser que ya se ejecutó la transacción mutal a ver ah bueno lo acabo de ver y de de paso así puedo evidenciar lo siguiente resulta que mi mi saldo aquí es cero ¿no? vine aquí a Robsten volví a colocar el ID y di client send me test ether pero me salió un mensaje no sé si se alcanzó a verte que yo estaba o esta cuenta estaba en lista gris dado que ya había solicitado ethers anteriormente y por lo tanto pues hay que esperar un tiempo para volver a hacer la solicitud típicamente ese tiempo es de 24 horas que hay que tener en cuenta para una vez cumplido ese plazo de tiempo volver a hacer la carga entonces en ese orden de ideas en teoría ya se debió de haber ejecutado la transacción ya se debió de haber incluido ethers a mi cuenta sin embargo continúo viendo cero y voy a explicar el por qué resulta que yo estoy aquí con la red Coban tengo seleccionada esa red y lo que yo debo de revisar es el saldo de mi cuenta existente pero en la red de prueba Robsten entonces al hacer el cambio en la cuenta a caramba sigue apareciendo cero ethers no sé si de pronto a alguno ya le hizo carga de la cuenta siguiendo este ejercicio o confirmar que no pasa exactamente lo mismo a ver miremos el chat no señor no cagame me dice en la página que estoy en cola ok 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 vale vale bueno bueno mientras damos espera seguramente deben estar transacciones en proceso para justamente hacer la carga de prueba mientras tanto y ya en breve volvemos a este punto voy a utilizar o hacer uso de otra cuenta perdón acá de otra cuenta está a contos que tiene 14.1 ethers eso es un gran número y si vemos por ejemplo me permito compartir rápidamente ethereum el valor del éter al día de hoy pues está en este valor te doy precio gráfico capitalización éter capitalización o éter éter valor ¿qué un éter con base en 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 el valor actual está en 4.318 dólares eso es mucho bastante y ahora miramos acá en esta cuenta yo tengo 14 multipliquen eso por 14 y dirán uy pero ¿cómo hizo para obtener tanto tantos éteres en esta cuenta? efectivamente pues lo que yo hice en su momento precisamente para desarrollar pruebas y demás es venir a esta página de acá al Fawcett perdón creo que compartir a la página de aquí de Fawcett y realizar este ejercicio varios días como comentaba toca esperar o hay hay que hay que dar un lapso de tiempo de 24 horas para repetir la operación con esa cuenta y esta página automáticamente pues carga éteres a la cuenta que nosotros hemos relacionado acá esto pues carga con éteres efectivamente pero son éteres que únicamente se pueden utilizar en esta red en una red de pruebas por lo tanto podríamos decir que son éteres ficticios o éteres de prueba es decir que no tienen un respaldo monetario real como tal entonces una vez con la cuenta cargada con éteres voy nuevamente a visualizar esta cuenta que nosotros creamos ahorita a ver si ya cargaría no todavía no bueno no importa por ahora continuamos entonces con esta cuenta de aquí una vez dotados pues de saldo como tal en nuestra cuenta ya podemos realizar transacciones en nuestra red de éteres y propiamente pues en la red de prueba rogster cómo lo hacemos aquí es donde entra en juego esta página de aquí denominada Remix que es Remix Remix es una aplicación aplicativo online que me permite a mí escribir códigos para smart contracts compilarlos y hacer el despliegue como tal de ese código en alguna red de éteres bien sea la principal o bien sea una red de pruebas o puedo también mediante algún tipo de configuración hacer el despliegue pues en otro tipo de red en particular como por ejemplo la red de Rita la red que habíamos mencionado anteriormente voy a compartir entonces el enlace de esta página igualmente pues es fácil de buscar a través de Google basta con colocar Remix Ethereum o Remix contratos inteligentes y de esa manera pues redireccionarnos a esta página como tal ya entrando en materia este es el escenario o el entorno de trabajo o de desarrollo en donde nosotros podemos realizar nuestras primeras exploraciones con lo que tiene que ver con contratos inteligentes con el desarrollo de esos códigos de programación para generar lógicas de contrato y poder cargarlos en la red de Ethereum de tal manera que queden almacenados en esas cuentas de contrato en la red y que sea posible utilizar luego mediante la interacción pues propiamente de los usuarios involucrados o que tienen que ver con el contrato como tal esta es la interfaz de usuario inicialmente pues aquí aparece unas cuantas carpetas yo aquí tengo unos contratos ya creados por ejemplo este de acá voy a dar clic doble clic sobre él y me abre una nueva pestaña en esta sección de visualización donde está justamente todo el código asociado a ese contrato como tal este código está alojado en unos archivos de Word en un drive que voy a compartir en estos momentos voy a compartir el enlace precisamente para que todos tengamos acceso a ese código y ir desarrollando o ejecutando igualmente pues estos pasos como tal entonces me dispongo a compartir el enlace para que todos podamos acceder a esa información aquí en el chat del Zoom doy alcance del mismo para que puedan acceder a ese drive y particularmente hay dos documentos en esa carpeta compartida el que se llama Smart Contract 1 va a contener o contiene mejor dicho como tal el contrato que estoy mostrando compartiendo aquí en pantalla el que se está visualizando aquí y que yo he denominado contador punto sol pueden acceder a él pueden abrir por favor confirmar si efectivamente tienen acceso a la carpeta al drive acceso al material y procedemos entonces básicamente es copiar y pegar el código que está escrito en esos en esos Word el primero de ellos que dice Smart Contract 1 corresponde justamente a este código bien entonces ya aquí en tema propiamente de los Smart Contract tenemos que resaltar que ellos son escritos en el lenguaje Solidity de pronto algunos ya lo hemos escuchado otros no pero tenemos que tener en cuenta de que estos Smart Contract propiamente son escritos en este tipo de lenguaje características de él es fuertemente tipado que quiere decir eso de que si yo declaro una variable como entero por ejemplo todo el programa y todas las funciones que utilicen esa variable la van a interpretar como entero y van a operar o no va a poder operar con otras variables de otro tipo de tal manera que por ejemplo hay otros lenguajes de programación que tienen cierta flexibilidad en el momento de operar variables de distinta naturaleza Solidity no es fuertemente tipado y respeta eso cada variable descrita en el programa se va a tratar como el tipo de la cual fue creada para explicar este punto voy a compartir la presentación que habíamos visto anteriormente esta es la presentación que se había desarrollado la sesión pasada y lo que tiene que ver específicamente con Solidity y las variables que maneja Solidity como tal son estas típicamente pues tenemos variables de tipo booleano es decir falso verdadero cero uno que son las que típicamente se utilizan pues para determinar el estado de X actividad o proceso por ejemplo si estamos desarrollando algún tipo de contrato que me identifique digamos por ejemplo a nivel industrial que un proceso esté activo pues basta con tener una variable que me indique con un uno o con un true de que si está activo o no cero o sea un false no está inactivo o por ejemplo cualquier otro tipo de aplicación en donde yo necesite saber el estado si sí o no un estado binario ese tipo de variables son utilizadas justamente para eso también tenemos variables como del tipo entero sin signo esta de aquí uint del inglés unsigned integer que puede ir desde 8 a 258 bits de tal manera que puedo representar justamente pues enteros positivos es decir sin signo también tenemos variables tipo string que ya vienen involucradas pues los caracteres alfabéticos también tenemos elementos denominados estructuras que análogamente perdón análogamente hace referencia a lo que nosotros conocemos como objetos es decir entidades de información que guarda parejas de datos llave valor como por ejemplo la descripción de un carro el tamaño el color el cilindraje número de ruedas capacidad de ocupantes puertas etcétera esa esa colección de datos referentes a una única entidad también conocida como objetos en el lenguaje de programación en los en el programa de en el lenguaje de Soliritis son conocidos como estructuras y adicional a eso pues tenemos los arreglos los arreglos son estructuras de información que me permiten almacenar uno o varios elementos del mismo tipo aquí en la imagen por ejemplo se ve en este paréntesis rectangular como puedo almacenar en el elementos bien sea booleanos todos los elementos que hay almacenados pueden ser booleanos o todos los elementos que hayan ahí pueden ser de enteros insignos o string cadena de caracteres o estructuras o inclusive dentro de un arreglo o array guardar elementos que también corresponden a arrays arreglos de tal manera que puedo crear varias estructuras de información denominadas también digamos en este en el arco popular o en el arco de programación como matrices cuando el arreglo corresponde a dos dimensiones o arreglos como tal de este tipo de datos estos son justamente las variables con las cuales nosotros podemos jugar en el momento de programar o desarrollar un smart contract es decir que todas las variables que van a estar almacenadas en nuestro contrato que van a ser parte de esa cuenta de contrato almacenada en la en la blockchain van a determinar pues el estado como tal de ese contrato eso dar un poco más de claridad en cuanto a los elementos que vamos a visualizar precisamente en la programación de nuestro contract volviendo acá a nuestro entorno de trabajo de desarrollo el remix vamos a encontrar que en este ejemplo pues vamos a utilizar ese tipo de variables la sintaxis como comienza en el momento de desarrollar un contrato inteligente comenzamos con esta primera sentencia nuestra primera línea de código pragma solidity en este caso en particular 0.5.0 que indica ese número indica el número de versión de compilación que se va a utilizar precisamente para compilar todo el código se finaliza con punto y coma cada una de las líneas de código y iniciamos creando como tal nuestro objeto o nuestra estructura de información relativa al contrato la palabra o la sintaxis la palabra reservada que utiliza el lenguaje de programación para crear los contratos es contract por eso aparece así resaltada en color azul y aquí nosotros colocaríamos el nombre como tal del contrato en este caso en particular pues es el contador hemos denominado a este contrato contador podría ser otro nombre que cada uno tenga bien colocar allí dependiendo pues lógicamente la naturaleza del mismo luego se abre o se establece toda la información del contrato contenido dentro de paréntesis o dentro de perdón dentro de llaves se abre una llave esa dentro de estas llaves pues va alojar todo el código de programación variables funciones etcétera que van a estar operando dentro de este contrato como tal que se está definiendo lo hemos denominado contador abrimos paréntesis y dentro van a estar relacionadas pues todas las funciones en este caso en particular vamos a declarar una variable una única variable para hacerlo de manera sencilla y esa variable va a ser denominada count de cuenta y va a ser de tipo entero sin signo de 256 bits de tal manera que yo puedo si hacemos la cuenta hasta que rango puedo utilizar esa variable pues sencillamente vamos a la calculadora y buscamos o ejercemos la operación 2 elevado a la 256 de esa manera pues podríamos inferir hasta donde podría alcanzar el tamaño de ese número de esa manera al declarar esta variable lo que hace el programa es en el momento de hacer el despliegue del contrato separar en memoria pues tanta capacidad que se necesita para almacenar un número de 1 a 256 bits una vez declarada las variables que se van a utilizar que insisto pueden ser o enteros o puede ser booleano puede ser de tipo string que maneje caracteres alfanuméricos o símbolos también también puedo utilizar arreglos etcétera estructuras y demás una vez declarada pues estas variables lo que puedo realizar entonces es generar o crear funciones para interactuar con ellas justamente eso es lo que se hace en un programa en el desarrollo como tal pues de un programa operar con el contenido de esas variables se ha colocado acá pues cuatro funciones cada una de ellas pues va a desarrollar algo muy fácil por el momento pero esto puede ser tan complejo como a bien se quiera o tan complejo como el programa o el aplicativo que se quiera desarrollar puede llegar a ser hemos definido aquí una primera función denominada valor inicial es la palabra o la sintaxis es la palabra reservada es function por eso está resaltado en color azul a continuación está el nombre de la función y entre paréntesis vienen los argumentos es decir los elementos o variables que esa función va a necesitar como datos de entrada para poder ejecutarse y dentro de ese paréntesis pues está declarado o definido un argumento que igual nuevamente aparece o está antecedido por el tipo de dato vuelvo y insisto pues Solidity es fuertemente tipado por lo cual todas las variables que están en juego dentro del contrato deben estar relacionadas o identificadas mejor dicho con el tipo de dato que se está trabajando y se ha denominado barra al piso count va a pedir un entero con signo perdón sin signo de 156 bits que lo he denominado barra al piso count es una función pública que quiere decir esto igualmente esa es una palabra reservada de Solidity quiere decir que cualquier cuenta que está interactuando en la red blockchain donde está alojado este contrato puede acceder a esa función eso quiere decir público y de antemano cabe mencionar de que efectivamente hay funciones privadas se declaran colocando no público sino privado en inglés y de esa manera son funciones que solamente pueden ser accedidas desde contratos o que puede desde el mismo contrato al ejecutar cierta parte del código que vea la necesidad de acceder a esa función si está de manera privada pues él lo puede hacer no es necesario que sea o llamada utilizada por alguna cuenta de propiedad externa o que sea utilizada por otro tipo de contrato también alojados en la misma red de tal manera de que quedan blindadas por decirlo de alguna manera a que sean accedidas pues por usuarios o cuentos de usuario en este caso pues es público de tal manera que pues podamos hacer cualquier usuario uso de ella y lo que hace la función lo que desarrolla como tal la función pues está escrito entre paréntesis o entre corchetes y lo que hace es aquí colocar el número de cuenta que yo le ingresé a mi variable que previamente yo había escrito básicamente es eso es decir yo declaro un valor inicial manualmente un usuario declara un valor inicial eso es esa función las siguientes funciones lo que hace por ejemplo esta segunda es cambiar el valor inicial nuevamente pues yo tengo la posibilidad de hacer una modificación de ese valor inicial la tercera función hace un incremento en esa en esa variable previamente definida con el valor actual que tenga pues va a incrementarlo en uno como se muestra aquí como se dice acá y no es necesario si se dan cuenta aquí en los argumentos no he declarado ningún tipo de argumento o variable que necesite previamente la función acceder pues para poder operar no se necesita el internamente lo que hace es incrementar automáticamente el contador o esa variable como tal de con pensemos en este punto como por ejemplo que un contrato inteligente automáticamente dada cierta fecha o cumpliendo unas condiciones previamente definidas de realización de X trabajo si efectuó X transacción o se cumplieron con ciertos requisitos previamente establecidos pues incremente en tanto valor a esta cuenta en particular hablando explícitamente criptomonedas Ethers lo que sea de tal manera que se puede automatizar procesos en este tipo de código o de programas ah bueno finalmente pues hay una función de consulta cierto hay consultar cuenta que lo que lo que me hace es precisamente acceder al valor actual que está almacenado en esas variables esta última función es una función más de verificación cierto es decir no me hace como tal una lectura en mis variables de mi programa de mi contrato sino básicamente es una una función que se utiliza como de testeo para verificar que todo esté ok es un contrato muy sencillo repito puede ser tan complejo como se quiera se pueden anidar muchas variables entre sí y pues la lógica como tal del programa pues está o iría acorde de la aplicabilidad que se le quiera dar ya teniendo nuestro código escrito procederíamos entonces a realizar lo que es como tal la compilación eso se realiza en esta sección en la columna vertical de la parte izquierda hay una serie de iconos nosotros estamos ubicados o trabajando en estos momentos en el primero nos ubicamos en el segundo y damos clic que es justamente el compilador que tiene que tiene incorporado pues este este aplicativo el remix como tal la primera opción que nos da es seleccionar la versión del compilador que vamos a utilizar yo voy a seleccionar la 0.5.0 porque el contrato precisamente si recordamos la primera línea de código pues me está especificando la versión de compilación sobre la cual se está trabajando este código se selecciona la versión precisamente del compilador el lenguaje Solidity compilación por defecto y damos clic acá en compilar si todo sale bien aquí me va a aparecer junto al ícono un chulito en color verde de tal manera que me garantiza que efectivamente la sintaxis y todo lo que ha sido declarado en el código pues está de manera correcta si no fuese así aparecería una X en rojo y aquí en esta sección de abajo en esta consola me va a identificar o me va a mostrar donde están las fallas bien sea de sintaxis o de otro tipo entonces esta herramienta me permite como cualquier otro tipo de software destinado pues para la escritura y compilación de código pues esta herramienta también me lo permite mostrar en este caso pues está TOC es un contrato muy sencillo y bueno una vez depurado el código ya podemos saltar al siguiente paso que es como tal el despliegue el despliegue del contrato inteligente es decir la creación de esa cuenta de contrato que va a almacenar este código y que va a quedar dentro de la red blockchain de Ethereum que estamos trabajando para ello aquí en la columna izquierda vamos a seleccionar el tercero el tercer ícono que se denomina el deploy como tal y me va a generar o me va a abrir esta serie de opciones la primera de ellas corresponde al entorno de trabajo si damos click en la ventanita desplegable pues hay varios entornos justamente de trabajo aquí hay unas máquinas virtuales pero nosotros vamos a utilizar esta tercera que dice web3 inyectado que entre otras cosas que es web3 es una colección de librerías de javascript que me permite a mí interactuar con una red blockchain esto es un dato importante porque si nosotros como programador como programadores quisiéramos desarrollar nuestras propias apps para poder interaccionar con alguna red de blockchain esta librería es el corazón para realizar ese tipo de acciones o de interacciones de tal manera que no sé desarrollé una página web que me captura cierta información ciertos datos que para mí son relevantes y que quiero que sean almacenadas dentro de mi smart contract previamente creado pues voy a utilizar esas librerías web3 de javascript para ello simplifica muchos procesos doy fe de ello y es muy completa en el sentido de que facilita mucho la conexión y la interacción precisamente con esas redes peer-to-peer pues de de blockchain una vez seleccionado pues el entorno de trabajo como tal en la segunda sección están las cuentas es decir qué cuenta yo voy a utilizar para hacer el despliegue como tal del contrato voy a saltar si me lo permiten aquí a la parte de metamask y voy a revisar este número el id de mi cuenta para hacerlo más visible voy a mirar acá el id 0x comienzan todas así luego sigue de 7e y finalizan 77a si nos damos cuentas y regresamos al remix en account me tiene vinculada o ya me tiene registrada la cuenta que yo tengo abierta en remix de 7e termina en 77a y el saldo es coherente corresponde 14.15 14.15 por ejemplo si yo quisiera utilizar otra cuenta voy a de hecho a mirar esto de acá a ver si ya reaccionó bueno ahorita miramos eso porque me da la impresión de que como que actualizaron la página y es necesario hacer la solicitud por otro lado ya confirmamos eso entonces ah bueno cambié de cuenta nuevamente vamos a mirar el id comienza en ac98 termina en 0ae vamos al remix entonces voy a ok ya está en este de acá la actualizo voy a repetir el proceso de compilación web3 desinyectado y ah bueno me está reconociendo esa precisamente por lo que tiene tiene los C3 bien aquí entonces es cargaría entonces el mismo programa en remix la cuenta desde la cual yo puedo realizar efectivamente la transacción de creación de contrato hay unos valores adicionales que tienen que ver por ejemplo con el límite de gas con el valor de ethers con que yo quiero cargar esa cuenta de contrato nuevamente pensando en un contrato que me genere desembolsos en ethers para ciertas cuentas cuando se cumplen ciertas condiciones lógicamente esa cuenta debe tener un saldo para efectuar esas transacciones aquí es en donde se cargan esos saldos esos valores por ahora no es necesario por lo tanto se puede dejar en cero ya volvemos ahorita con el tema del gas el concepto que utiliza ethereum sobre el gas para generar precisamente esas transacciones en la red aquí está relacionado en la parte de contrato el nombre del contrato como tal es contador .sol porque estamos trabajando en el lenguaje Solidity la extensión que utiliza Solidity pues es justamente .sol y una vez pues verificado estos datos podemos entonces directamente hacer el deploy como tal el despliegue en este botoncito de acá damos clic allí si vemos aquí en la parte inferior de la consola me dice me generó un mensaje de creación del contrato pendiente voy a denegar la creación del contrato porque necesito compartir toda la pantalla para que se vea esa ventana emergente que acabo de salir pero no me estaba entonces nuevamente aquí tenemos todos los datos de hoy deploy dice la creación del contrato pendiente y me genera o me abre automáticamente una ventana emergente donde me muestra mi metamask aquí me relaciona en la parte superior la red sobre la cual yo voy a hacer el despliegue del contrato estamos trabajando en la red de prueba de Robsten la cuenta sobre la cual parte la transacción estamos aquí desde esta cuenta la cuenta número 2 ahí está la ID para verificar y aquí me indicaría el destino a la cual se generaría como tal la transacción típicamente pues estamos hablando de una red blockchain que fue concebida inicialmente para hacer traspasos de valor traspasos de criptomoneda aquí aparecería o se seleccionaría como tal la cuenta en la cual yo voy a hacer la transferencia de valor o de criptomoneda en este caso concreto como estamos haciendo el despliegue de un contrato inteligente no va a haber como tal una cuenta destino por lo tanto aquí aparece contrato nuevo por defecto aparece contrato nuevo porque implícitamente y entre otras cosas al hacer el despliegue de un contrato inteligente por primera vez va a crear o a generar una nueva cuenta nativa desde la blockchain una cuenta de contrato como lo conocemos nosotros entonces aquí aparece esa información detalles como tal de la transacción aquí me habla sobre un gas estimado y vamos a entrar entonces un poquito más en detalle aquí en cuanto lo del gas gas es un concepto que utiliza Ethereum para indicar los costos en los que se incurre en el momento de realizar una transacción me explico cada vez que queremos transferir o cada vez que queremos generar un nuevo contrato inteligente o cada vez que vamos a interactuar con una función definida o establecida en algún contrato inteligente va a generar unos costos es decir voy a incurrir yo en la necesidad de desembolsar o tener justamente saldo en netes para poder pagar por realizar esas transacciones el concepto que se utiliza es el gas o haciendo alusión a la gasolina como tal que se utiliza precisamente para poner en funcionamiento todo esto está vinculado con las unidades que maneja el éter como vimos anteriormente un éter es una unidad de valor muy alto por lo tanto voy a mostrar aquí en pantalla las unidades con las que típicamente se utiliza o se maneja el gasolina los éter en la transacción al igual que nosotros tenemos en el mundo cotidiano unidades de miles de pesos o millones de pesos o miles de millones de pesos billones etcétera para hablar de en todas las escalas de esos valores monetarios pues éter maneja igualmente unas escalas para referirse a a él mismo como nosotros vimos y quizás de pronto si hay algún participante que haya estudiado o que tenga conocimientos de electrónica un faradio hablando de la capacitancia que tienen esos dispositivos electrónicos denominados capacitores pues es un valor muy alto por lo tanto nosotros los electrónicos hablamos en términos de milifaradios o microfaradios o nanofaradios precisamente porque la unidad como tal es muy grande análogamente o igualmente en el éter pasa lo mismo como un éter es un valor muy grande lo que nosotros lo que nosotros utilizamos o el entorno en el entorno de Ethereum maneja unas escalas de unidades más manejables en este sentido en esta tablita nos muestra los valores o esas escalas de valor para los éter de tal manera que un éter está o mejor dicho sí un éter está compuesto por uno por diez a la seis doce dieciocho Ways que es una unidad de medida del éter la unidad más pequeña del éter es el Ways y un éter como tal contiene uno por diez a la dieciocho Ways incrementando en esa escala de valores pues pasamos por el K-Way haciendo alusión al K-Way como por ejemplo kilómetro un kilómetro son mil metros un K-Way son mil Ways aquí lo podemos ver ¿cierto? pasamos por el Mega-Way análogamente por ejemplo cuando hablamos de Megabits estamos hablando de un millón de bits pues un Mega-Way pues corresponde a un millón de Ways el G-Way incrementamos tres ceros más luego viene el Micro-Éter el Milli-Éter y finalmente el Éter y esta es la escala de valores que se maneja en ese sentido pues es más acerciente por ejemplo hablar en términos de Ways o de Milli-Ways o de Gigaways o de Micro-Ways en vez de tener que hablar en unidades de Éter porque como mencionamos anteriormente un Éter es una unidad grande de valor eso para tenerlo presente y en el momento de hacer el despliegue de los contratos igualmente saber qué costos o hasta dónde nosotros estamos dispuestos a pagar para realizar nuestra transacción entonces la ventana está de acá acá me va a mencionar o me va a requerir unos datos de gas o de costos en los cuales yo estoy dispuesto a pagar para la transacción y finalmente cuando esos datos están ya completados y vemos que todo está ok pues yo confirmo y me dispongo a realizar la transacción en este caso en particular aquí me dice que el total de mi transacción va a ser de 0.00037 037 Éter que en otras palabras podríamos decir que corresponde a 370.037 milímetros si memoria no me falla o 0.37 perdón 0.37 0.37 milímetros correcto si yo en mi cuenta en mi balance en mi saldo tengo ese valor y lo corroboro pues con mi metamás mi saldo como tal aquí nos sobra de hecho en la cuenta que tenemos acá pues efectivamente voy a poder generar la transacción como tal sin ningún tipo de problema confirmamos la transacción y en este momento se está generando esa transacción desde mi cuenta o se hizo la solicitud de generar esa transacción a los nodos mineros que componen la red blockchain de pruebas de Robsten y una vez el nodo minero generó esa prueba de trabajo se ganó el derecho de escribir no solamente esa transacción sino todas las transacciones que le hayan llegado a él genera el bloque y lo mina a la red blockchain una vez minado y confirmado la ejecución como tal de la transacción aquí en el remix me genera un mensaje un feedback un retorno de confirmación como vemos aquí este icono el chulito en verde pues me indica que efectivamente fue generada perdón satisfactoriamente la transacción y desplegando la información contenida en él pues me va a dar otro información adicional sobre ese proceso de transacción no sé si se alcanza a ver bien pero vamos a ver los elementos que están registrados acá que entre otras cosas esto esta información que estamos viendo corresponde a un recibo de transacción otro elemento adicional que maneja Ethereum para dejar las constancias de cada una de las transacciones análogamente como en el mundo real cuando se efectúa una compra o se realiza algún tipo de giro pues genera un recibo donde se registra que efectivamente pues las cosas salieron bien y de manera correcta el estatus o el estado me dice que efectivamente quedó la transacción hecha el estatus es true verdadero hablando sobre las variables utiliza pues este lenguaje quedó ok aquí me genera un hash de la transacción transaction hash que si recordamos que si recordamos pues de la sesión pasada pues es un código alfanumérico que es derivado o es generado a través de ciertas funciones criptográficas que me identifican de manera única este elemento o estos bloques de información contenidas dentro de la transacción este hash es generado y registrado aquí en este recibo aquí me dice from es decir desde donde se generó la transacción la cuenta desde la cual se hizo como tal el despliegue efectivamente pues esta esta cuenta si nosotros la copiamos y la comparamos con con el id de mi cuenta es exactamente el mismo porque esa cuenta es el autor de esa de esa transacción y por ende es el autor de esa generación de contrato aquí hay valores de gas implícitos hablando sobre los costos en los que se incurrió mi cuenta naturalmente para generar la transacción y bueno hay información adicional el input aquí está almacenada las derivas esta información es derivada justamente pues de mi código de programación la entrada como tal o lo que contiene pues los datos de entrada de esa transacción y bueno en resumen hay toda una serie de elementos que me identifican como tal la transacción y que me registra que ha sido efectivamente desplegada o desarrollada como tal me había saltado acá aquí dice from pues la cuenta desde donde parte la transacción y aquí tú en el caso concreto donde se hacen transferencias de criptomonedas pues aquí aparecería la cuenta de destino en este caso como no existe es una creación de contrato pues aquí lo que me indica es que efectivamente se va a crear una nueva cuenta dentro de la red una cuenta de contrato como tal entonces si nosotros podemos ver y voy a colocar acá si nosotros nos paramos aquí en este elemento que dice transaction hash me da la opción en este ícono de copiar como tal este hash lo acabo de copiar voy a ir como teníamos abierto previamente el ether scan aquí voy a pegar ese hash que es un ID de mi transacción y le doy buscar y me va a generar la información relativa a esa transacción nuevamente aquí me identifica el hash el estado satisfactorio el bloque el número de bloque en el cual fue minada esa transacción en este caso 11 millones 572 mil etcétera la estampa de tiempo hace 5 minutos se desarrolló esa transacción desde que cuenta esta de acá y hacia que cuenta como no hay un destinatario como tal pues entonces va a estar aquí alojado como tal la el ID de esa nueva cuenta creada y efectivamente pues ahí está toda la información relativa como tal a la transacción voy a hacer una pequeña pausa aquí para preguntas si hay algún tipo de duda y que todo y paralelamente voy mirando el tema de la carga de los éthers a las cuentas que acabamos de crear hay alguna pregunta duda inquietud todo está claro hay dos opciones o todo está claro o todo está no tan claro ah bueno aquí en el chat hay una inquietud vamos a claro que sí carlos qué duda qué duda tienes estás muy atento al procedimiento vale voy a dejar de compartir unos segundos para poder visualizar mejor aquí estoy muy atento pero no me dejó descargar el programa el programa vale no te preocupes de hecho en en internet hay muchas muchos tutoriales no solamente en vídeos también hay unas guías unos foros en donde muestran el paso a paso como tal para descargar e instalar como tal el metamask no es tan complicado te recomiendo te sugiero seguir esos esas guías de tal manera que puedas tener como tal vinculado a tu navegador ese plugin o ese aplicativo del metamask para justamente pues hacer todas estas actividades y estos desarrollos como tal de software para el despliegue de contratos inteligentes vamos a ver quiero compartir pantalla nuevamente esta es una nueva página voy a hacer la prueba y si funciona pues compartiré naturalmente el link este acá voy a copiar mi ID y voy a pegar dirección de cuenta acá entonces estoy realizando de manera errónea barco 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 oye estoy 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 viendo mal eh, casi que no siempre me cuestan esas comprobaciones, listo ay, no puede ser otra vez un poquito un poquito un poquito bueno, creo que nuestro instructor salió un momento entonces démosle un tiempito mientras vuelve a ingresar a la sala, por favor gracias listo, sonido, sonido creo que ya se restableció la conexión listo, sí sí, es que justamente y bueno, pido excusas de antemano, la conexión a internet ha estado fallando en estos últimos días entonces no sé qué arreglos estarán haciendo y demás entonces me permito compartir aquí por el chat el enlace de esa página que estaba utilizando precisamente para el la adquisición de ethers ethers de prueba naturalmente eh ya comparto pantalla la idea es colocar allí el id de la cuenta que nosotros acabamos de crear en el metamask el de la revisamos a ver, a ver ¿cómo puedo definir la red sobre la que trabaja? listo, ya miramos esa esa inquietud nos dice José Roberto, ¿podría de nuevo indicar cómo puedo definir que la red sobre la que se trabaja es Robsten? claro que sí, nuevamente voy a compartir pantalla y miramos entonces acá, estamos en mi interfaz de usuario en Metamask, acá, en esta lista desplegable, donde están colocadas pues todas las redes que utiliza o a las que está vinculado mi Metamask precisamente seleccionamos en la red de prueba de Robsten, que es una red nativa pues de Ethereum como tal, entonces al seleccionarla pues ya mi cuenta estaría en disposición o estaría operando como tal en esa red de Robsten adicionalmente a ello no sé si soy yo o es la página de pronto alguno de los aquí presentes ya pudo realizar la carga de Ether a su cuenta particular para confirmar si en esta nueva página funciona dice José Roberto lo que pasa es que no me aparece esa vinculación aunque no aparece ese como tal esa red en la en el en el listado desplegable correcto en teoría o en principio dado que Metamask fue diseñado precisamente o orientado hacia el uso de Red Blockchain de Ethereum en principio debería estar ahí vinculado entonces en ese orden de idea debería aparecer sin embargo ya miramos ese punto en particular a ver qué es lo que está pasando y mientras tanto si me gustaría saber si ya se pudo hacer esa carga de Ether que es lo más importante ahora ah bueno nos dice Vázquez en la parte superior de la extensión toca habilitar que muestre las redes de prueba precisamente para que aparezca como tal el listado de esas redes nuevamente y otra vez la prueba sí 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 No sé si ya me, ya estoy en la lista gris por tantos intentos con esta página. Bueno, aquí muestran o indican de que efectivamente se obtienen cinco Ethers por requerimiento, por solicitud. Lógicamente pues son Ethers que solamente se pueden utilizar en la red de Robson, es decir, son Ethers ficticios, no tienen un respaldo, un valor monetario de respaldo. Tengo la inquietud del por qué no me está generando como tal aquí la carga de Ethers. Voy a cerrar esto. No, no se está. No, no se está. Y el último intento, a ver, a ver cómo nos va. Mientras tanto, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Que contenga un barco. Dice Johan, yo tengo una pregunta. En la práctica, ¿ese tipo de contratos los podría hacer un programador solo o se necesita que algún abogado? Uy, importante pregunta, porque justamente en la sesión pasada habíamos hablado sobre el reto que eso implica, dado que estamos hablando de utilizar un lenguaje de programación, que entienden las máquinas, ¿cierto? Para describir situaciones aplicativas en el mundo real. Y vuelvo al ejemplo que comentaba en su momento. Entonces, si no más un contrato escrito, diseñado para que lo lean personas, con una serie de cláusulas, etcétera, etcétera, muchas veces quedan ambigüedades o quedan zonas grises que no son totalmente claras y muchas veces hay que conciliar o concertar al final intermediando justamente esas figuras de abogados. Si eso es así, si eso es así, hablando en un lenguaje humano, digámoslo así, imagínate el reto que consiste desarrollar un programa que cumpla con los parámetros o estándares o con la ley como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas, sí es importante desarrollar ese tipo de contratos inteligentes con un buen equipo de trabajo, no solamente personas que entiendan del lenguaje de programación, que sepan cómo desarrollar como tal el software, el código, sino también personas que entiendan cuáles serían las implicaciones de utilizar esa programación. Es decir, cuáles serían las implicaciones de trabajar sobre ciertos escenarios descritos inicialmente y que irían correlacionados naturalmente con lo que se está planteando en el lenguaje de programación, de tal manera que no haya lugar a infracciones, ¿correcto? Entonces, sí es importante contar con un buen equipo de trabajo, contar con buena asesoría para el momento de desarrollar o implementar de manera formal como tal un aplicativo de estos o un smart contract. No sé si hay otra inquietud, a mí me parece que aquí se han generado las solicitudes, pero como que están pendientes de ser, no sé, minadas. Entonces, carambas, la idea lógicamente pues era que cada uno aquí en vivo y en directo, en caliente, por decirlo de alguna manera, pues pudiéramos hacer justamente ese despliegue del contrato que se había colocado como ejemplo en el drive. Igualmente hay otro contrato, también es un poco más interactivo porque corresponde a la, por decirlo de alguna manera, a un juego de azar. El mismo programa genera un código aleatorio, un código para generar un número aleatorio, perdón, entre 0 y 10 y la idea es que el usuario, desde una cuenta, la que sea, ponga un número entero, lógicamente, del 1 al 10 de tal manera que si le atina al número que aleatoriamente se haya escogido, pues es ganador. Y se hace, realizaría pues como tal un desembolso, ¿no? Como un premio, haciendo alusión propiamente pues a esos juegos de azar que se pueden implementar en este entorno de trabajo de blockchain como tal. Y bueno, deja abierta para un sinnúmero de aplicaciones como tal, de tal manera que, por ejemplo, hablando sobre activos digitalizados o fungibles o no fungibles, también la segmentación de esos activos de tal manera que muchos usuarios pueden tener parte del valor de un activo real, háblese de un terreno, háblese de un cuadro de pintura, háblese de un carro, cualquier tipo de elemento que es susceptible de virtualización, cualquier activo en el mundo real, que podamos representar digitalmente y con los cuales se pueden realizar transacciones, interacciones entre usuarios, pues está abierto esa posibilidad en el mundo de la blockchain. Igualmente, hay temas como, por ejemplo, titularidad de tierras, generar un sistema, blockchain, en donde se ha asignado de manera sistemática la propiedad de X terrenos, contando lógicamente con el respaldo y la seguridad que implica almacenar ese tipo de información en una blockchain. Ahí están las puertas abiertas para desarrollar ese tipo de trabajo. Y un largo etcétera, un largo etcétera, prácticamente, vuelvo a decir esto, queda la imaginación del desarrollador, del programador, de aquella persona que sea capaz de escribir en lenguaje de máquina y plantear ese tipo de escenarios en los cuales se puede llevar a la práctica el uso de estos smart contracts o contratos inteligentes. Ese es el panorama, ese es lo que se ha desarrollado hasta el momento, es un tema muy vigente y es algo que tiene mucho impulso, no solamente hablando de los países que están a la vanguardia con el tema, sino a nivel Latinoamérica. También hay varios ejemplos, incluso emprendedores que se han metido en el cuento y han generado ideas interesantes para poder aplicar esto, lógicamente, pues en el mundo, en el mundo real. Hay unos mensajes acá, en el chat. Fawcett, Johan Sebastián, con esta página puede ingresar un Ether. Ah, perfecto. Perfecto. Revisámosla rápidamente. Robsten Testnet Fawcett, miremoslo acá. Creo que todavía se sigue compartiendo mi pantalla, correcto. Copiamos el IDE, igualmente. Y en esta página... Ok, súper rápido. Ah, bueno, y verifiquemoslo entonces en el... En el Metamask. Hay una pequeña latencia. Mira, perfecto. Oye. Johan. Johan, muchas gracias. Me está padre, perfecto, sí. José Roberto, ya logré ver Robsten. Hay que activar la visualización. Ok, perfecto. Listo, listo. Listo, efectivamente. Entonces, aprovechemos pues estos cortos minutos que nos quedan para evaluar nuevamente o repasar nuevamente cómo sería el proceso. Esta fue la cuenta que creamos hoy. Bueno, aquí desde este Metamask se creó. Cada uno pues tiene la propia. Una vez cargada con Ethers, con un saldo en Ethers, pues ya se puede entrar a interactuar como tal en la red. Nuevamente, aquí seleccionamos la red como tal en la cual nosotros vamos a realizar ese tipo de transacciones. Y en el Metamask vamos a repetir el proceso de manera rápida para que pues cada uno pueda realizar el ejercicio. De hecho, lo que voy a hacer es colocar aquí el código asociado a ese segundo programa o ese segundo Smart Contract que habíamos hecho. mirado, o que había dicho que estaba colgado en el drive, el segundo archivo de Word. Ahí está este programa que tiene que ver con adivinar número. Entonces, el código, voy a copiarlo de hecho. Es este de acá. Ese que dice Smart Contract 2. Es prácticamente copiar y pegar. Y se ha llamado ese programa o ese contrato inteligente como Adivinar Número. Lo copiamos. Voy a crear aquí uno nuevo para mirar el paso a paso. Estamos ubicados acá en el primer ícono. Perdón, perdón, acá. Aquí pues están visualizadas las carpetas y archivos que están continuos ahí. En el primero de ellos, en primera imagen, en primer ícono aparece Create New File. Damos clic ahí. Y nos va a solicitar ingresar el nombre del contrato. No sé por qué no me está dejando aquí. Bueno, para efectos prácticos, no sé si sea un internet o qué será. Voy a borrar este de acá. Haciendo alusión como si estuviera creando uno nuevo desde cero. Y voy a pegar ese código que acabamos de ver sobre el programa diseñado para Adivinar el Número. Entonces, nuevamente, la primera línea del programa me debe de indicar con esta sintaxis, Pragma Solidity, el número de versión del compilador que voy a utilizar para precisamente compilar pues todo el código. El contrato está, lo he determinado, o lo he llamado así. Podemos colocar el nombre que queramos. Quisiéramos modificarlo allí. Lo va a hacer tal cual, adivina número. O incluso, ¿por qué no? Voy a colocar otro nombre. Número azar, por ejemplo. Lo que sea. No importa. Efectivamente, aquí hay la declaración de las variables. Hay otro tipo de variables. Este ya es un poquito más avanzado a este contrato, que es tipo de variable address. ¿Qué indica eso? Pues que efectivamente es una variable que solamente me va a almacenar datos correspondientes a direcciones de cuentas, como tal. Aquí tenemos un entero sin signo, entero sin signo, y bueno, aquí están todos las funciones y eventos. Aquí me genera, como tal, ese número aleatorio, como había comentado antes, de 1 a 10. Y esta función, o este condicional, este IF, me indica si efectivamente el número ingresado por el jugador corresponde, que en el número aleatorio generado, pues, por el mismo computador, pues, va a generar o va a desarrollar, desembolsar un premio, como tal. Ese número tan grandote es precisamente por las unidades que habíamos hablado. Aquí, pues, se ganaría un éter si atinara, como tal, al número, y finalizaría, como tal, el programa. Es muy sencillo, un poquito más robusto que el anterior, naturalmente, pero ahí está de manera sencilla y clara. Entonces, ya está colocado el código, procedemos a compilarlo, nuevamente, hacer énfasis en que se debe de utilizar la versión de compilación que se ha colocado previamente en el contrato. Compilamos, todo ok. Vamos al siguiente paso, que es ya, como tal, el despliegue. seleccionamos web3 inyectado, seleccionamos la cuenta desde la cual vamos a desarrollar o generar el despliegue. Y quiero hacer una pequeña prueba aquí rápidamente. Cambio de acá. Web3 inyectado, listo. Vale, entonces, ahí me selecciono la cuenta. Aquí, debería aparecer la cuenta que cada uno, previamente creo, la del día de hoy, con el saldo, que si ya hemos hecho la recarga, pues debe aparecer un Ether como tal. Después de eso, bueno, aquí estamos hablando del gas limit o el límite de gas que yo estoy dispuesto a pagar para ejecutar la transacción como tal. el valor con la cual quedaría almacenado el contrato, la cuenta de contrato, voy a colocar un Ether. ¿Por qué? Porque precisamente, pues, el premio corresponde, pues, a un Ether y la cuenta de contrato necesita tener ese saldo, naturalmente, sino que no podría efectuar como tal el desembolso. aquí está el el contrato, aquí, no se vayan a confundir, este es el número que yo había, el nombre, perdón, que yo había colocado aquí al inicio del contrato, y aquí está contador.sol, porque me tocó sobreescribir como tal el archivo, ¿cierto? Pero, pues, estamos haciendo alusión, pues, a este nuevo contrato, a este nuevo código. Y, finalmente, pues, desplegarlo. Como tal, hacer el despliegue. Ah, bueno, aquí llega a estimation en road with listos, send transaction. Y me vincula de manera directa, pues, el remix al metamask. Nuevamente, aquí aparece la red sobre la cual voy a hacer el despliegue, en este caso, pues, es la red Robson de pruebas, desde la que cuenta voy a generar la transacción y a qué cuenta va dirigida. Como es una cuenta de, una transacción de creación de contrato, pues, aquí no va a aparecer como tal un destinatario. En ese orden de ideas, bueno, aquí está el tema del gas, los costos en los que incurro, y doy confirmar. Aquí me dice que la transacción está pendiente. y me generó un error, un error de transacción. Como mencionaba anteriormente, pues, aquí en esta consola, pues, me va a indicar el estado de la transacción como tal y el motivo por la cual falló la transacción. Ah, creo que fue por el valor que yo coloqué. Transacción Penting, aquí escribí, buenas tardes, compartiendo en la celda, ah, ok, ahí están compartiendo el formulario. Entonces, por ahora voy a volver a enviar la transacción sin este, sin este valor. nuevamente, a ver qué pasa. Porque, al parecer, pues, hay que realizar ciertos ajustes con, con ese tema. Entonces, nuevamente, está pendiente por ejecutarse como tal la, la transacción. Este tiempo de latencia o este tiempo de, de, sí, de espera, es precisamente mientras se hace todo el proceso de minado como tal. Entonces, ah, bueno, ya esta salió exitosa. Es algo que tiene que ver justamente pues con ese valor que hay que, que hay que colocar allí. Pero bueno, ahí quedó como tal la transacción. Los mismos datos que habíamos revisado anteriormente, también aquí el hash de la transacción es único. y ya una vez desplegado el contrato podemos dirigirnos en esta columna izquierda ver o visualizar esos contratos que han sido desplegados. Aquí aparece el que acabamos de realizar y la interfaz de usuario pues me indica acá un campo, una casilla donde yo ingreso mi número y pues al dar clic en adivina que se corresponde justamente con esta función o el nombre de esta función que es adivina pues va a generar como tal la ejecución del contrato, de la función de este contrato. Por ejemplo, yo voy a poner cuatro. A ver qué pasa si atino o no al número. Entonces voy a dar adivina nuevamente toda transacción o toda interacción con los, con las cuentas bien sea cuentas de propiedad o cuentas de contrato pues va a generar la incurrencia de algunos costos y si se dan cuenta aquí ya me aparece el ID, la parte superior derecha el ID correspondiente a la cuenta del contrato que fue creada y donde está alojada pues este código como tal este Smart Contra. Aquí están pues los ajustes de precios y demás y le doy confirmar. Entonces una vez confirmada la transacción yo le digo a ese contrato al programa al Smart Contra que yo envío ese número cuatro a ver si efectivamente se corresponde con el número que él ha escogido al azar. Efectivamente la transacción fue exitosa y en los en la información relativa a esa transacción pues me va a indicar efectivamente si el número que yo escogí era o no y aquí aparece pues el número que yo había escrito como tal y el número random o aleatorio pues era el dos creo que ahí aparece creo que ahí señala entonces no le atiné no gané pero pues es una buena implementación como punto inicial para comenzar en este mundo de los Smart Contracts entonces pues en ese orden de ideas yo creo que y también pues respetando el tiempo de los aquí presentes pues creo que damos por terminada esta parte práctica de antemano excusas por la falla ahí en la página para la generación la carga de de los Ethers si hay varias de hecho hay varias sitios web en donde permite pues hacer esa carga como tal sin embargo pues había una que era como más sencilla y de antemano pues agradecemos a nuestro compañero que nos hizo el favor pues de compartirnos ese ese link para realizar la el acceso a esos a esos Ethers de hecho invito a John a John Sebastián que me compartas aquí por el chat el ID de tu cuenta y yo te voy a generar una transacción de Ethers pues por lo menos Ethers para que puedas trabajar pues en la red de de Robson ¿no? de pruebas entonces si te parece John Sebastián pues me puedes compartir aquí en el chat el ID de tu cuenta y y te hago esa 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 transacción como reconocimiento pues por haber encontrado esa 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 página web para hacer como tal la carga de Ethers listo perfecto aquí la tengo entonces nuevamente preguntas dudas inquietudes sugerencias nuevamente excusas por ese pequeño percance generalmente pues yo he trabajado en esa página que inicialmente había mostrado sin ningún problema pero parece ser que recientemente pues se han hecho migraciones eso han cambiado de de urls o páginas web para hacer esa 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 carga de Ethers como tal ¿no? entonces de antemano excusas por por eso pero la idea o el o el core de esta de esta clase o segunda clase pues justamente evidenciar y mostrar cómo se puede de manera práctica y sencilla acceder a una billetera digital en este caso en MetaMask obtener cuentas hacer la carga ya tenemos el enlace correcto para hacer esa carga rápida de Ethers y hacer uso de esas redes blockchain que tenemos a nuestra disposición esas redes de prueba que están ahí en la en la red para ello hay muchos ejemplos de contratos inteligentes y restaría pues que cada uno incurriera y explorara un poco más en el tema para hacer prácticas como tal en estos escenarios pues que nos ofrece Ethereum como tal no sé si haya más preguntas dudas inquietudes tenemos aquí la red de Rita también ah claro claro que sí de hecho aquí como mostrábamos en el metamask para agregar una nueva red digamos una nueva una red diferente a las que por defecto maneja Ethereum pues lo que uno hace es en este botón indicar agregar red y ahí va es necesario pues llenar esta serie de datos que tiene que ver nombre de la red la dirección URL identificador de la cadena es decir el bloque el número de bloque actual etcétera de tal manera que se pueda uno vincular desde el metamask a esa a esa red blockchain de pruebas bueno de pruebas no esa red blockchain privada es más preciso el término yo ya hice este procedimiento por lo tanto ya queda registrado o vinculado a mi metamask la red de rita y es justamente el proceso que hay que realizar si de pronto alguno de los aquí presentes desea o quiere investigar y utilizar como tal la red blockchain de rita pues puede generar como tal en la página web de rita la solicitud generar un ticket y nosotros real ahí está explicado digamos el paso a paso cuáles son los el proceder a seguir los datos que hay que llenar justamente acá para agregar la red y poder interactuar justamente con la red de blockchain que está alojada en nuestros servidores de rita entonces igualmente los los invitamos para que puedan acceder a ellos y poder hacer uso como tal de la blockchain que nosotros en la universidad pues poseemos precisamente para el desarrollo e investigación de todos estos elementos a tener en cuenta para el uso de la blockchain ahí en en el chat del grupo nos compartieron el manual para poder acceder justamente a la red blockchain de rita agradecemos de antemano a nuestro compañero y colega luis por facilitarnos y darnos al alcance esa información y bueno no sé alguna otra pregunta inquietud voy a colocar aquí voy a confirmar primero la cuenta de nuestro compañero Johan Esteban Sebastián voy a hacer efectivamente esa transferencia de Ethers vamos a colocar 5 Ethers efectivamente aquí aparece de dónde a dónde de qué cuenta a qué cuenta se hará la transferencia el costo en los que se incurre y demás y damos en confirmar entonces no sé si nuestro compañero nos pueda confirmar que efectivamente se haya realizado la transacción nuevamente hay que esperar una latencia y un cierto tiempo de espera para que se formalice como tal dado que hay que realizar el proceso de minado de los bloques del bloque que contiene esa transacción nos dice Carlos quería saber si vamos a tener la posibilidad de otras sesiones creo que varios quedamos con ganas de saber más efectivamente si es verdad yo contaba yo pensaba que iba a ser rápida la sesión pero el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos si ustedes están de acuerdo pues podríamos realizar como tal una tercera y última sesión práctica no sé lo dejo a consideración del público aquí presente no sé No sé, en ese orden de ideas, Angelita, ¿es posible la generación o creación de una nueva sesión para precisamente, digamos, ampliar mucho más estos elementos, esta sesión práctica? Sí, se podría una última sesión, sesión 3, igual que la vez pasada, de aquí a una semana, es decir, el próximo martes y más o menos al mismo horario podría realizarse. Podríamos entonces pensar de hoy en ocho, dos de la tarde, ¿están de acuerdo? Estaríamos de acuerdo en ese orden de ideas. Nos dicen en el chat, tendríamos este fin de semana para adelantar y solucionar las dudas, sí señor, perfecto. Listo, pues, en ese orden de ideas, yo creo que sería entonces pertinente realizar entonces una tercera y última sesión práctica, ya solucionando los problemas. Ah, bueno, notifico rápidamente si acabo de descontar los cinco Ethers que otorgamos a nuestro compañero que nos colaboró ahí con el link, ya se actualizó acá. Entonces, de esa manera, pues, de hoy en ocho ya tendríamos el MetaMask instalado, ya habremos explorado cómo funciona un poco más Remix, el tema del EtherScan está ahí disponible para que cada uno de ustedes puedan visualizar lo que sucede en ese entorno de trabajo de blockchain de Ethereum, las redes que existen, etc. Y en ese orden de ideas, los invito entonces a que de hoy en ocho ya trabajemos entonces en la blockchain propiamente de Rita. Ya nos compartieron el formulario, muy amable aquí el PDF, entonces podemos seguir los pasos para poder vincular nuestro MetaMask a la red blockchain de Rita y poder realizar todas las pruebas y la sesión práctica como tal. Trabajando justamente, pues, en esa blockchain. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ah, bueno, Carlos, una última duda. ¿Hay algún espacio donde pudiéramos aclarar dudas o un grupo en particular en la UD donde podamos participar y avanzar en este proceso? Bien, pues, precisamente estos cursos o estas sesiones de intercambio de conocimientos están dadas precisamente para ellos. No sé si de pronto tengas alguna duda en concreto que podamos aclarar de manera rápida o si quieres tener la lista, esa duda o las dudas que tengas para la otra sesión. Igualmente, la red de investigaciones de tecnología avanzada pone a disposición de la comunidad académica de estos servicios, y en particular hablando de la blockchain para los grupos de investigación o a proyectos de investigación en los cuales los estudiantes quieran desarrollar alguna idea o plasmar alguna idea, pues, de manera práctica, utilizando justamente, pues, la programación que se puede desarrollar en contratos inteligentes y hacer, lógicamente, el despliegue, pues, en la infraestructura de la blockchain como tal. Nosotros ofrecemos ese servicio, está alojado naturalmente la información pertinente en la página web de Rita, que entre otras cosas, y aprovecho para comentar, estamos renovando imagen. Estamos estrenando una nueva interfaz de usuario más amigable, más intuitiva, en nuestra página web, para que todos aquellos que quieran hacer uso de ella y los servicios de la misma, pues, estén al alcance de un clic, prácticamente, literalmente. Entonces, los invitamos para que consulten la página, para que se generen, como tal, esas solicitudes del uso de la blockchain a través de ella. Ya nos compartieron el archivo con el paso a paso a seguir para ello. Y no siendo más, nos veríamos entonces de hoy en ocho para continuar con este mundo fascinante y, pues, de muchas cosas que tiene para ofrecer como tal sobre estos aplicativos. Nosotros, pues, desarrollados e implementados en infraestructura blockchain para el uso de nosotros. Nuevamente, mil gracias por la asistencia, por la participación. Nuevamente, excusas por las, digamos, esas aplicaciones que tuvimos en el desarrollo de la reunión, profe. La grabación la suben hoy. Profesor, muchísimas gracias. La grabación, en estos días, si no es hoy, en estos días, se estará desarrollando como tal la carga de la grabación. Muchísimas gracias, muchas gracias por la capacidad, muchas gracias, no, a ustedes, a todos ustedes por la participación y por la atenta disposición para ello. Muchas gracias. 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 Gracias.